Hola, Tauro. Feliz inicio de mes porque hoy es miércoles 1 de julio de 2020 y, bueno, se cambia de mes, se cambia de ciclo, se cambia de energías, muchas energías se cambian a principio de mes. Bien, con el impacto astral que estás viviendo hoy existe la potencialidad de algún tipo de proyecto lejano a tu lugar de residencia. Por ejemplo, si vives en un país en el que ya se hayan abierto fronteras, pues a lo mejor te puedes plantear buscar trabajo fuera, en otro país o en otra zona, en otra ciudad, lo importante es que se va a abrir un mundo de inesperadas sorpresas para ti. Además, también matizará muy bien esta etapa de tu vida. Ojo, si no te apetece buscar nada fuera, también se favorece lo de dentro, pero eso sí, saliendo un poquito de tu zona de confort, porque hoy lo que dicen los astros es que, por ejemplo, si estás buscando trabajo, lo hagas un poquito alejado, como que en tu zona es probable que en esta época no salga, en otra puede que sí, pero en esta no. Te sorprenderás de la rapidez con la que se van desarrollando las circunstancias en tu entorno y cómo consigues solucionar problemas que te habían preocupado bastante en el pasado. Una persona amiga y querida te puede hacer una confesión que te va a encantar, que te va a maravillar. Tu paisaje emocional se perfila cada vez más clarificado en cuanto a lo que quieres hacer y conseguir y lo que puedes llegar a hacer y conseguir también. Tus corazonadas son ahora muy afinadas, por lo tanto, la verdad es que, entre que ya de por sí eres un signo muy inteligente y que además hoy los astros te acompañan en eso, pues oye, vas a tener una perspectiva maravillosa para eso. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te impacientes si te sientes algo ansioso o ansiosa y piensas que tus nervios te van a causar algún problema mayor. Respira hondo, no tomes para ti las preocupaciones ajenas y verás cómo todo se irá superando. La salud es tu mayor tesoro y felizmente tu signo es muy consciente de la misma. Además, hoy en líneas generales deberías sentirte bastante bien, incluso para aquellos que tengáis alguna dolencia, pues tipo crónica o tipo, pues esto, enfermedades crónicas, tipo diabetes, tipo hipertensión, la verdad es que hoy vas a tener un día bastante neutral. Cero problemas. Para el tema laboral, si un superior tuyo te señala algo que inicialmente te molesta, no lo pases por alto, aprende de ello. En el fondo es una especie de advertencia para poner más cuidado en tu trabajo y la actividad que realizas en estos momentos. Cumple bien tus responsabilidades y no vas a tener dificultad alguna. De hecho, va a salir todo bastante bien. Por supuesto, tu personalidad perfeccionista se siente mal con esas observaciones negativas. Obviamente, casi nadie encaja bien las críticas, obvio. Pero si te pones a mirarlo desde el ángulo concreto, desde el ángulo de la superación, verás que no es tan terrible como parecía, sino que es incluso una forma de seguir creciendo, de seguir siendo mejor todavía. Para el tema económico-financiero, ahora que tienes un tránsito interesantísimo, debes, sobre todo, ejercitar muy bien tu cerebro en algo muy productivo. Y si te dispersas en otros asuntos y no te concentras bien en aquello que puede darte dinero, estarías perdiendo unas oportunidades maravillosas para eso. Así que ponte las pilas con ese tema porque pronto va a salir muy muy bien. Económicamente, además, tú para eso eres muy inteligente. Ya sea que administres algo pequeñito como algo grande, vas a estar a la altura de toda circunstancia. Y en cuanto al tema del amor, entre la posición de Mercurio, la posición de la Luna, que hoy la Luna, por ejemplo, está en el signo de Escorpio, que otorga una introspección más bien a las profundidades emocionales. El amor está latente en tu vida. Y si tienes pareja, verdaderamente vas a ver hoy un acercamiento a través del cariño, de la comprensión y de la estima. No te dejes apabullar por nada ni por nadie. Sigue hacia adelante, hacia la conquista de tus sentimientos y no temas expresarte. Ahora, además, hay muchísimo nivel de elocuencia, hay muchísimo nivel elocuente en vuestro alrededor. Por lo tanto, la verdad es que si hoy hablas con tu pareja de cualquier tema, os vais a entender, vamos, a las mil maravillas. Hoy, precisamente, es un buen día para sacar algún tema concreto. O sea, porque hoy, ya te digo, no está mal. O sea, hoy tienes un buen día emocionalmente hablando. Si estás soltero o soltera, hoy tienes un día de mucha chispa, mucha chispa personal. Pues fíjate, si chateas con alguien, si hablas con alguien, si ves a alguien en persona. Esa persona te va a percibir como una persona, valga la redundancia, divertida, amena, consciente de las cosas que haces. Por lo tanto, la verdad es que tienes muy buena perspectiva de éxito con eso. Y para el tema energético y tu energía está intermedia, mediana, sin ningún tipo de problema. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu dinámica, el interés que le estás poniendo a una nueva tarea acentuada por el tránsito de mercurio, que, de hecho, ya te digo, está muy bien porque te ayuda a focalizar muchísimo tu atención en las cosas que tienes que llevar a cabo. En negativo, lo que tienes que evitar es exigir demasiado de los demás, causando fricciones entre amistades, asociados y demás, porque sí que es cierto que ahí podría haber problemas entre tu opinión, la opinión de los demás, pues ya sabes, esa clase de dolores de cabeza futuros. También ten cuidado con endeudarte innecesariamente al haber recibido inesperadamente una tarjeta de crédito. Menos mal, menos mal que tú eres un signo muy sensato con eso. Pero ya sabes que las tarjetas de crédito son como una tentación y basta que, además, quieras comprar algo para que pienses que luego lo vas a poder cubrir. Así que, bueno, confía en tu intelecto, pero también sé consecuente con ello. Y para el tema de los estudiantes, hoy la verdad es que tienes un día muy aplicado. Sea lo que sea que tengas que estudiar o tengas que hacer, la verdad es que hoy lo vas a hacer muy bien, con una energía fantástica para estudiar. Así que, oye, adelante. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día con mucha fuerza, mucha energía y felicidad. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día dulce, atrevido y tranquilo a la par. O sea, es como que coincidiese muchas cosas, tanto en el modo tranquilo como en el lado de movimiento. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, hoy ciertamente conectas a un modo más de comunicación, de llegar a acuerdos, de firmar documentos, de crear asociaciones... Todo eso va a ir muy, muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Tauro!